A raíz de que yo sobresalí porque tomé clases, sé leer, ya sé escribir, sé también cosas de número. Entonces yo ahí, fue cuando me dieron el emprendimiento y ya desde ahí yo comencé a superarme y a tener para poderles dar un sustento más a mis hijos. Entonces ahora se reciben tres alimentaciones. Porque, ajá, pues por lo menos ahora mis hijos pueden estudiar y pueden alimentarse mejor. Pero antes, por lo menos, antes ellos no se tomaban un jugo. Ya se lo toman, se lo toman. Entonces yo le doy las gracias a Dios y a la Fundación que ellos nos ayudaron mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.